Para sumar o restar fracciones, usualmente se tienen que multiplicar en diagonal. Pero siempre que abajo sean iguales, se hace todo más fácil. Primero, abajo se repite, o se coloca el que se repetía. Luego, arriba, 3 más 3, 6. Así, siempre que abajo sean iguales. Ahora, ¿se podrá simplificar esto? O sea, ambos números se podrán dividir entre un mismo número. No, ¿verdad? Por ejemplo, 6 solo se puede dividir entre 2 o entre 3. Pero el de abajo no se puede entre esos números. Por eso queda ahí.